¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal Reacciona You Know desde Panamá 507 en la casa y en el día de hoy como pueden ver la imagen ya y el título también lo dice vamos a hablar de Rosie Santos sí señor una chica que entiendo que viene de la comarca Novebule y que también es parte de todo lo que está pasando ahora con esta revolución producto del Rutilio que la está rompiendo con su tema Rosa y con Zulu Lion que saca el tema Rosa Remix que está sumamente pegado a nivel nacional que se escucha mucho y sobre todo en el interior se escucha muchísimo estamos hablando de Rosie Santos una chica muy linda la veo aquí que aparte tiene mucho talento y tiene varios temas aquí está su cuenta de Instagram para que la sigan Rosie Santos la apoyen Rosie-Santos y nada me llama mucho la atención porque viste me la recomendaron que le hiciera reacción y todo esto entiendo que canta que ha atacado un par de temas vamos a ver un poquito acá lo que ha salido más recientemente Rosie Santos la joven de raíces noven que conquista youtube y sueña con cantar con carol y guau que culo de día una santa de noche una diablita este es un extracto de temas temas que vamos a ver si podemos reaccionar pero eso depende de ti que tú me lo escribas en los comentarios si quieres que le reaccionemos a rosy santos de donde eres yo soy el ángel ok ok no es de la comarca no bebole entonces el chilicana es de alange tiene raíces no entiendo cuatro años cinco años entonces un día es una canción que se llama diablita no es la que escucharon por eso entonces ahí es donde descubre es y pues me contacta y hacemos pues la colaboración que la primera canción que se llama celos cuando está ok ahora yo a veces prestar algo como no opinar de eso porque pero qué opina de la música urbana hoy en día porque me gusta su sencillez se están dando palo porque es que es que es una locura eso de las redes y yo como decía ayer yo me quedo calla yo mejor observo las cosas y no entiendo qué más son una especie de entrevista que le han hecho muchas pistas ok es decirle que bueno está bien entiendo porque todos veremos allá que queremos resaltar queremos llevar algo y entonces me parece bien y puede decirle que sigan en eso que le sigan metiendo a lo que más le gusta y pues eso es que qué opinan porque no le metan mente a eso porque yo me gusta me gusta es tranquila quiero conseguir más de lo que yo he logrado porque siempre llegamos a que vemos como que una única y llegamos pero queremos algo más cada vez crecer más bueno y quiere cantar con carol y excelente buena pregunta es difícil porque a mí me ha cortado bastante como que mantenerme ahí y o sea como quedarte a respetar más que nada es muy difícil lo que acaba de decir es muy cierto a la mujer y bueno también parte hay muchos ejemplos hoy en día ya el in la más viral me imagino que como mujer le ha costado muchísimo carol y chaquira grandes grandes exponentes de la música lo duro que ha sido lo difícil que ha sido entonces también hay que ver ese punto no que como mujer es un poco más difícil que lamentable por cómo se dan las cosas hoy por hoy verdad en el ámbito del machismo más que todo porque pues como tú eres un hombre que era la de migra y que bueno ella es un héroe vamos decirle esto y el otro el otro día decía este me decían dije pero por qué no te juntan con fulano fulano puede hacer esto y el otro y yo digo no yo mejor me voy por el camino largo me entiende no me importa cuente lo que me cuente cuento me voy por ahí todo pero será más adelante pero por ahora creo que viene de unos sencillos que soy yo de vos tres muy bueno muy bueno vamos a estar pendientes entonces a eso cierto no tengo palabras pero es una locura eso y pues la entrevista no se escucha muy bien la pregunta decía con la gente más que más pero es que la familia no se toma tan en serio lo que está haciendo bueno se entiende se entiende se entiende se entiende se entiende pueden entender el punto ya simplemente es como como que vamos a ver si ella lo logra pues normal es algo algo más o menos me pasó a mí con youtube y estamos en eso bueno y yo le de otro tipo de preguntas también claro siempre más por respeto cuando yo empecé en esto como que me puse a pensar y que primero en chiriquí no hay no hay y segundo ya viene o sea ya simplemente es como como que vamos a ver si ella lo logra pues no me gusta porque está dando a entender que en chiriquí por el nivel nacional no hay muchas mujeres exponentes del reggae o de la música urbana pues reggaetón lo urbano como lo quieran llamar romantic style la música urbana pues no tiene muchas exponentes mujeres que digamos y le cuesta más es más difícil porque definitivamente el machismo vuelvo y digo con eso que por para resumirlo porque son otros factores también que tú entiendes verdad que tú has visto que como como también mucha mucha parte también de culpa tengo que decirlo es parte de la mujer también que permite también que la sexualicen demasiado no quise decirlo pero es la verdad es así estoy otro más viendo como historia porque pues si tú te pones a averiguar algo yo en lo que viene siendo y reconocida más que nada entonces yo 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 sabía que te iba a ser serio porque tanto del lado negativo y positivo venía o sea tendría que soportar más que nada y psicológicamente pero a las chicas pues que le den entiende todo no dejarse llevar por lo que dice tengo como me gusta eso me gusta esa actitud está clarita está clarita en lo que está diciendo qué más que más de aquí por lo que hacen porque al principio cuando lo empiezan todo lo tienes para eso deja eso y entonces como decía el señor delante bueno no trabaja con la piscina a tela y yo le grababa en un teléfono y era grabadora cruda y yo me lo ponía y que no deja eso aquí y entonces ya como que me estoy acostumbrando y yo digo pero si se escucha feo porque yo no puedo mejorar y entonces empecé a mejorar y a mejorar y pues superando cada cosa y yo sé que a mí me hace falta mucho claro entonces decirles a ella porque si yo puedo porque ya no pueden claro que si esto es lo que pasa es que no se está viendo ella ahorita mismo no está viendo el impacto que está creando mira yo no lo había visto si tengo que decir que por rutilio buscando contenido de rutilio que sí me gustaría ver dónde está el canal de rutilio si alguien lo sabe que me lo diga que me lo comparta aquí cuál es el canal de rutilio no lo sé la verdad es que pienso que creo que ella está marcando un antes y un después como una pionera en las comarcas en la mujer del interior también me gusta me gusta muchísimo lo que estoy viviendo en esta chica de 23 años 23 añitos nada más y trata de que no sea porque afuera no me dice en el año 2000 creo que fue como el 2019 tuvo una presentación en el colegio y allá que había mucho bullying demasiado bullying y a mí no me importaba que yo voy a cantar yo voy a ganarme mi nota y ese día yo recuerdo que yo llevé a mi hermana al que cantará conmigo y ya me dice que está bien si yo voy yo voy a cantar contigo de aquí para adelante pues por qué y ese día nos comieron no me sorprendemos de un país o se vieron que no sé qué cosa dan vergüenza y entonces mi hermana se dejó llevar de eso y no quise ser un día yo no vuelvo a faltar más contigo yo digo pero por qué y que o sea al contrario o sea yo lo que hice fue buscar me entiende buscar más y tratar de mejorar entonces por eso digo ahí tengo el ejemplo de que porque ya no siguió porque se dejó llevar lo que decía la gente entonces pues que ya le de que ahora lo que hay que tener mucha fortaleza mental y eso le pasa a toda persona que está tratando de crecer haciendo lo que le gusta a diario te vas a encontrar con personas que te van a decir tú no sirve es esto no es para ti que haces acá siempre siempre lo que vengo mencionando siempre de la diarrea te sueltan diarrea todos los días en las redes sociales porque apenas que tú levantas un poquito la cabeza ahí te la quieren mostrar así funciona lamentablemente el mundo el mundo hoy en día y no y no tenemos que criticar eso eso es parte de lo que nos hace más fuertes y también si tú quieres soltar y tirar la toalla pues tampoco te voy a criticar eso tú buscas no quiere coger lucha no quiere pasar por esto pues listo ya está pero hay otro tipo de de repente buscar lo que si tú consideras que te vas a sentir más cómodo pero yo creo que todos tienen por menos yo siempre he dicho que todo el mundo puede ser youtuber todos podemos ser youtubers de lo que sea y de verdad todos podemos ser youtubers de lo que tú haces cotidianamente imagínate todos podemos ponernos delante de una cámara y hacer lo que nos gusta a mí me encanta hacer reacciones y a rosy santos por lo poco que escuchaba de la empresa una chica bien centrada a pesar de su joven edad me parece muy bien lo que estoy escuchando me parece muy positivo esta entrevista yo la voy a dejar hasta aquí y te voy a dejar en la pregunta te gustaría que hagas reacciones de rosy santo con sus temas musicales escribiendo en los comentarios you know